Vamos a ver, pendiente de una recta, ya hemos visto lo que era la pendiente, bueno, pues dos rectas son paralelas Dos rectas son paralelas, si tienen la misma pendiente Entonces, ejercicio tipo, allá la recta, recta paralela Ya te voy a meter todo aquí Es tapar a esta que pasa por ¿Vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer, yo te he dado la recta así para que te fastidie Para sacar la pendiente tienes que despejarla ahí, ¿vale? Si te la dan del tirón despeja, mejor para ti Dos y sería cuatro x más seis, y sería dos x más tres ¿Vale? Y ahora, saco la pendiente, la pendiente es, ¿qué es la pendiente? El coeficiente de x ¿Eh? ¿Cómo? El coeficiente es el número que hay delante Está confundido con el coeficiente, ¿no? La pendiente es el coeficiente de x, m igual a dos Y ahora tienes que hacer con la fórmula de Sosho Tienes la pendiente y tienes el punto Sosho Sosho ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 Gracias. 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 Gracias.